Música ...de la vida moderna y es un insumo esencial tanto para el sector industrial como para el ámbito comercial y de servicios. Es por ello que el desarrollo de una economía depende en gran medida de la buena calidad de su suministro y de que las tarifas que se pagan por estas resulten competitivas. Las elevadas tarifas de energía eléctrica en nuestro país han sido en los últimos años una preocupación constante. A nivel nacional, pues éstas se han convertido en un freno para el crecimiento económico, a limitar la inversión e impedir que los consumidores finales de gran variedad de bienes y servicios se vean beneficiados con mejores precios resultantes de una disminución en los costos de producción de las empresas. Si nos comparamos con nuestros principales socios comerciales, la diferencia de los costos de la energía eléctrica es muy significativa. Por ejemplo, en los Estados Unidos de América, tanto los hogares como las empresas pagan hasta 25% menos de lo que se paga en nuestro país. Lo anterior, desde luego, afecta sensiblemente la competitividad de nuestra economía. Ello, sin soslayar que el Estado se ve obligado a subsidiar determinadas tarifas tanto del sector residencial como del agropecuario, lo cual representa un fuerte impacto para las finanzas públicas. Ante esta situación, era evidente entonces que nuestro sistema eléctrico nacional requería una reestructuración que le permitiera aprovechar mejor sus recursos, así como generar competencia para poder ofrecer a las y los mexicanos un mejor servicio pagando por este precios más accesibles. En este sentido, la visión que ha tenido el Gobierno de la República al impulsar la discusión en este rubro en el Congreso de la Unión ha resultado en un gran acierto, pues se requiere que la industria eléctrica nacional opere con políticas públicas de largo plazo, un marco fiscal, laboral y regulatorio que permita contar al país con una oferta diversificada, suficiente, continua y de alta calidad, maximizando el aprovechamiento de sus recursos y asegurando al mismo tiempo un desarrollo sostenible en términos económicos, sociables y ambientales. En cuanto al tema ecológico, cabe señalar que otras de las diferencias del sector eléctrico nacional es que un alto porcentaje de la energía generada en nuestro país proviene de combustibles altamente contaminantes, lo cual constituye una de las preocupaciones más sentidas de las organizaciones dedicadas a la defensa del medio ambiente y por supuesto también del Partido Verde, mi partido. El dictamen que hoy estamos discutiendo fortalecerá la política energética nacional, dándole una nueva visión, la cual traerá consigo un impulso a la competitividad de las empresas y el fortalecimiento de las cadenas productivas para una mayor generación de empleo, así como el aumento en el valor y el patrimonio de las empresas del Estado. Esta reforma, al permitir la participación de particulares en actividades como la generación, distribución y transmisión de electricidad, garantiza la suficiencia de la oferta energética y promueve su diversificación, colocándonos a la altura de los esquemas que a nivel internacional han demostrado ser exitosos a este respecto. Con nuestro voto a favor de la aprobación del presente dictamen, seremos partícipes de la promoción del desarrollo sustentable de nuestra industria eléctrica, además de que estaremos sentando las bases que permitirán garantizar su operación continua, eficiente y segura en beneficio de los usuarios, así como el cumplimiento de las obligaciones del servicio público y universal de energías limpias y de reducción de emisiones contaminantes. Con esta reforma, se abre la inversión en el sector, pero garantizando que el Estado mantenga la rectoría sobre el mismo, fortaleciendo con ello instituciones estratégicas como es el caso de la Comisión Federal de Electricidad. Queremos recalcar que el servicio público de transmisión y distribución de electricidad seguirá siendo prestado por la CFE bajo la regulación de la Comisión Reguladora de Energía, con el objeto de incentivar la expansión y operación eficiente de las redes. Así, también, se prevén modalidades de contratación entre el Estado y los particulares para que estos contribuyan con su tecnología y experiencia a la expansión y mejoramiento de las redes de transmisión y distribución, lo que daría a la CFE una herramienta muy útil para combatir las pérdidas de energía y aumentar así la eficiencia del proceso de distribución de energía eléctrica. El país tiene un gran potencial de aprovechamiento de energías limpias y con estas reformas se impulsará un mayor financiamiento de los proyectos de este tipo, aumentando con ello participación de las mismas en el sector con el objeto de promover el desarrollo tecnológico al mismo tiempo de incrementar los niveles de eficiencia y reducir el impacto ambiental correlativo a la generación de electricidad. Finalmente, es importante señalar que el dictamen que expide la Ley de Energía Geotérmica refrenda el compromiso que tenemos como nación de impulso a las energías limpias. Las centrales geotérmicas ocupan menos espacio que otras instalaciones, es fácil integrarlas al paisaje y generan mínimos impactos ambientales. No obstante, una de las principales barreras que hasta ahora existían en México para su desarrollo era la falta de certidumbre legal para los inversionistas, situación que se revierte con esta reforma, con la cual se amplían las oportunidades para el aprovechamiento de este recurso a través de la exploración y explotación de los yacimientos con que cuenta el territorio nacional, bajo criterios que procuran la integridad y sustentabilidad de los mismos. Compañeras y compañeros diputados, nuestro voto a favor, al margen de las consideraciones de carácter ideológico y de los intereses políticos, representa una oportunidad inmejorable para el fortalecimiento de un sector estratégico para alcanzar el desarrollo económico que todos deseamos para nuestro país. Votemos a favor y sentemos con ello las bases para la construcción de un mejor, presente y un futuro más próspero para las y los mexicanos. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputada Padilla Ramos. Gracias, diputada Padilla Ramos. Gracias.